Realmente también el motivo de elegir esta fecha es también las iniciativas que hemos puesto en marcha para mejorar la eficiencia energética de las estaciones ITV. Por una parte, mencionar que estamos instalando puntos de recarga de vehículos eléctricos en todas ellas. Actualmente ya hay 27 de las 70 estaciones que cuentan con puntos de recarga y estamos desplegándolos en el resto. Pero también estamos instalando, por eso hacemos estas declaraciones desde la azotea de una de ellas, estamos instalando placas fotovoltaicas en todas las estaciones ITV como parte de nuestro compromiso con la eficiencia energética en las estaciones ITV que dependen de esta administración. Y además, como tercera medida, estamos también revisando las luminarias LED que estamos implantando en todos estos centros. Todo en el afán de reducir el consumo energético y proporcionar un ejemplo de lo que se puede hacer con instalaciones de autoconsumo. La inversión es importante porque estamos hablando de 5,6 millones de euros en total y es una cifra que supone de nuevo el compromiso que tiene el Gobierno de Andalucía con poner en marcha instalaciones de eficiencia energética en todo aquello que depende de nosotros.